¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Phoenix Wright! En la parte anterior continuamos interrogando a Emma sobre el caso SL9 y descubrimos la impactante realidad, que era que Emma había sido la que había asesinado al fiscal Marshall, pero había sido por un accidente. Entonces, claro, Emma se desmayó, ella no tenía ni idea de que podría haber pasado algo así, y luego Lana insistía en que eso no era necesario y tal, ¿no? Y llegó ya el momento por fin de ir a por Gantt y descubrirle de una vez por todas que él fue el asesino de... Iba a decir de Ganshu, ¿no? Pobre Ganshu, él está vivo. De Goodman. Así que, a ver qué tal. Vale, creo recordar que nos habíamos quedado justo antes de, efectivamente, de un testimonio, el primero de Gantt. Así que, a ver qué tal. El incidente SL9. Si mal no recuerdo, Neil y yo interrogábamos a Dark aquel día. En fin, se nos escapó, y el apagón empeoró aún más las cosas. Al entrar en mi despacho, me encontré a Lana. Parece ser que había manipulado la escena del crimen. Como verán, yo no falsifique nada. ¿Fue entonces cuando arrestaron a Dark? Él yacía inconsciente en el suelo. ¿Pero cuándo se quedó inconsciente Dark? ¿Después de que le atacase Marshall o...? Cuando Emma empujó a Neil, parece que Dark se dio un golpe en la cabeza. Vale, ahí nos ha explicado. Ya veo. Todo parece claro. Si el jefe de policía puede negarse a testificar, más vale que le dé donde más duele. Y rápido. Pues a ver, empecemos a presionar. Vale, aquí no creo que me vaya a decir nada. Vale, a ver, veamos qué nos dice sobre el apagón. Entonces, ustedes dos se lanzaron tras él, ¿verdad? Es cierto, pero Dark consiguió llegar al ascensor. Y Neil y yo nos separamos. Él subió por las escaleras y yo bajé al piso de abajo. Podría decirse que... Tuvo suerte. ¿Se refiere al corte de electricidad? ¡Oh, sí! El ascensor se detuvo de repente y yo me llevé el susto de mi vida. Joder, a mí me pasa eso y la verdad es que me pondría muy nerviosa. Hay veces que los ascensores me dan un poco de cosa. Aunque supongo que... No tan grande como el que se llevó Neil cuando el cuchillo atravesó su corazón. Muy bien, esas bromas sobran. Menuda suposición. Vale, me encontré a Lana. Presionar. ¿Podría contarnos qué es lo que vio? ¿Algo muy impactante? Neil y el asesino en serie estaban tumbados en el suelo, entrelazados. ¿Dark también estaba en el suelo? Sí, parece que se dio un golpe en la cabeza y perdió el sentido. Junto a ellos estaban estas dos pobres chicas. Lana y Emma. Emma lloraba en los brazos de Lana. Pensándolo ahora, supongo que ella sabía lo que su hermana había hecho. ¿Cómo puede usted saber eso? Por el cadáver de la víctima. Había sido desplazado. Entonces... ¿Usted encontró el cadáver cerca del escritorio de Lana? Exacto. Como dijiste antes, fue mi armadura la que apuñaló al fiscal, ¿verdad? ¿Vos? Sí. En fin. Yo no falsifiqué nada. Presionar. ¿Así que afirma que la falsificación ya había tenido lugar cuando usted entró en el despacho? Eso es exactamente lo que digo. Puedo comprender los motivos de Lana, pero... Mover un cadáver y esconder pruebas es algo imperdonable en cualquier caso. ¿Realmente sucedió así? Clavar su mirada en el testigo no le servirá de nada, señor Wright. Es mejor que divija su mirada al acta del juicio. Worthy, Worthy. ¿Qué labia tienes? Pero, ¿qué prueba relaciona a Gant con la falsificación? Lana reconoció que fue ella la que falsificó las pruebas. Pero, ¿esa es toda la verdad? Quizás le tenga que presentar la hoja que estaba partida por la mitad. Tengo que relacionar a Gant con el incidente de alguna forma. A ver... Vale, a presentar, veamos. Sí, o sea, yo creo que... Que o va a ser eso... Porque lo del jarrón y tal, no creo que sea, ¿no? Bueno, voy a probar, ya verás. Voy a empezar a obtener penalizaciones. ¡Ah, pues sí, lo he hecho bien! Menos mal. Usted afirma no tener nada que ver con la falsificación. Pero me temo que puedo demostrar lo contrario. Explícate. En su despacho se encontraron varias pruebas. Esta lista, por ejemplo. ¿La lista en la que Maskay hizo el dibujo? Estaba en un cajón de su escritorio. Y además... Un trozo de este jarrón que estaba en su despacho... Apareció dentro de su caja fuerte. ¿Cómo? ¿Dónde? Verá, jefe Gant. Ambas pruebas descubiertas en su despacho... Demuestran... Que usted también está implicado en la falsificación ilegal. ¡Jefe Gant! ¿Qué significa esto? ¡Oh! Aquí tenemos a un abogado a la altura de Worthy. ¿Lo reconoce entonces? ¿Reconoce que participó en la falsificación? ¿Quién? ¿Yo? Dirás más bien... ¡Tú! ¿Cómo? ¿Y yo? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Bueno... Tú eres el que se coló en mi despacho para encontrar esta prueba... O... No solo los fiscales son capaces de falsificar pruebas, ¿sabes? Los abogados también saben hacerlo. ¿A qué sí, Wrighty? Encima ahora nos quiere poner a nosotros de falsificadores. Sin embargo, el inspector Gamshu estuvo presente durante la investigación. Worthy, pequeñín. No siquiera los detectives pueden escapar al peso de la ley. Te aseguro que Dick será castigado como es debido. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Si el sueldo de Gamshu sigue bajando, ¿terminará por pagar para trabajar? ¡Pobre Gamshu! Pero yo creía que la habían despedido directamente. Bueno, teniendo en cuenta la presencia del inspector, explíquenos por qué estas pruebas estaban en su despacho y su relación con la falsificación de pruebas que tuvo lugar en la escena del crimen. ¡Ay, señor! Los chavales de hoy no saben hacer la O con un canuto. Pruebas falsificadas, veamos. A ver, ¿qué era? Un trozo de un jarrón y una lista, ¿no? Tú mismo podrías haberlos dejado en mi despacho. Además, no puedes demostrar cuándo se descubrieron estas pruebas. Si se encontraron después de que condenasen a Dark, no sirven de nada. Y yo no tendría ningún motivo para falsificar nada. ¿De qué me habría servido manipular la escena del crimen? Señor Wright. Sí, su señoría. Cuando investigaba la escena del crimen... Debería haber seguido el protocolo con más atención. Soy el jefe de la policía, tienes claro eso, ¿verdad? Esto no va a quedarse así. Oh... De hecho, creo que voy a presentar cargos contra ti, para que aprendas. Disculpe, señor Gant, ¿no podría presentar esos cargos mañana? Hoy deberíamos, ya sabe. Vale, señor, pero a cambio... Lo sé, lo sé. En el mismo lugar de siempre, ¿no? ¿Eh? ¿Se están comunicando por telepatía o algo así? En el mismo lugar de siempre, o sea, ¿eso qué es? Vale, a ver. ¿Me puedes demostrar cuándo se descubrieron? A ver, vamos a mirar. Es que yo creo que técnicamente tendría que presentar de nuevo la lista de pruebas, porque al fin y al cabo estaba rota por la mitad, ¿no? Sí, yo creo que debe de ser lo de la lista, pero igualmente quiero presionar un poco antes por si acaso. A ver, presionemos. ¿Qué quiere decir? Esto no es más que una hipótesis, claro. Pero supongamos que puse esos objetos en mi caja fuerte. Algo así no tiene por qué constituir una falsificación. Si esconder pruebas de una escena de un crimen no es falsificar... Todavía no he terminado, señor Wright. Oh, no ha dicho Wrighty por una vez. Todo depende del momento en que se encontrasen dichas pruebas. Si se encontrán después de condenar a Dark, no sirven de nada, presionemos. ¿Me intenta decir que este trozo de jarrón no se encontró en la investigación inicial? Pues parece ser que no. No figuraba en la lista de pruebas, ¿verdad? Podría haber aparecido después de que Dark fuese condenado. Ah, qué bien le vendría eso. Wright. El jefe está planteando una posibilidad. Mientras usted no pueda desecharla, sus comentarios, por muy ocurrentes que sean, solo nos harán perder tiempo. Cuéntame algo que no sepa. Vamos, Wright. Piénsalo. A ver, yo creo que es aquí donde tengo que presentar. Mira, aún tengo las tres, o sea, las cinco oportunidades, así que porque fallo una vez tampoco me voy a morir. Vale, sí, he fallado. Bueno, no pasa nada. Aún tengo cuatro oportunidades más. Vale, sí, bueno, esto lo voy a pasar directamente. Vale, pues vamos a seguir presionando entonces. A ver. ¿Cómo puede mirarme a los ojos y decirme eso? Porque soy inocente. ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Quién asesinó a Neil? No sé si la palabra asesinar es apropiada para este caso, pero en resumidas cuentas, la responsable del desgraciado final del señor Marshall fue Emaskai. ¿Ves? ¿Y ahora qué? ¿De qué me habría servido manipular la escena de la gente? ¿De veras, jefe Gant? Como mínimo, usted obtendría un importante beneficio de esta situación. Oh, sí, no sabía. ¿De qué beneficio hablas? ¿O es de su posición actual como jefe de policía? ¡Oh! La resolución del incidente SL9 aseguraba su ascenso a jefe. ¡Me parece un motivo más que suficiente! ¡Oh! ¡Esta sí que es buena! ¿Eh? ¿De verdad me crees tan incompetente? ¿Qué quiere decir? No necesitaba este caso para conseguir ese ascenso. La resolución del incidente SL9 tan solo aceleró los trámites de algo inevitable. ¿Es cierto eso, Edgeworth? Sí. Le iban a nombrar jefe de todas formas. ¡Ah! Ten más cuidado cuando acuses a alguien. Si no quieres que te acusen a ti. Entonces, usted solo pudo tener un motivo para realizar esa falsificación. Si no lo hizo por usted, lo hizo por otra persona. Claro, para manipular a Lana. No seas idiota, Worthy. Parece que no me conoces. Solo me importan tres cosas. Yo, yo mismo y mi persona. LOL. Y todo el mundo lo sabe. Me gustaría cambiar un poco mi declaración, señor. ¡Hágalo! Se lo ruego. No iba a convertirme en cómplice de nadie si eso no me aportase ventajas. Claro que te aportaba. El tener control sobre la fiscalía. En fin, personal. ¿No le aportaba ventajas? Lo siento, pero solo me preocupa una persona. Yo mismo. Esa chica, la hermana pequeña de Lana. Si crees que sentí pena por ella, te equivocas. Tiene razón. Usted no siente pena por nadie. Implacable con el crimen, implacable con la gente. Esos son mis lemas. Con usted mismo no es tan implacable, diría yo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gracioso eres, Worthy! Hmm, alguna ventaja tendría que suponerle hacer eso. Si es tan egoísta, realmente ayudó a alguien, señalará al cómplice. Es cierto, usted no ayudaría a nadie sin pedir nada a cambio. Pero si pudiese beneficiarse de ello, quizás sí se animaría a ayudarle. Señor Wright, se ve que está usted empeñado en presentar al señor Gant como un buen hombre, siempre dispuesto a echar una mano. Qué inocente eres, señor juez. No quería decir eso. Muy bien. Le pregunto. ¿A quién cree usted que el jefe Gant te ayudó a falsificar las pruebas? A Lana. Presentar. La fiscal general Lana Sky. ¿La acusada? Creo que es obvio, dadas las circunstancias. Emma Sky fue la víctima de una serie de desgraciados acontecimientos. Es lógico que su hermana fuese la primera en ofrecerse a ayudarla, ¿no? Y en cuanto al jefe Gant, seguro que tenía una buena razón para aceptar la petición de ayuda de Lana. Y esa razón es, claro está, el beneficio personal. ¿Beneficio personal? ¿Qué quiere decir? Tras la resolución del incidente SL9, Lana Sky fue nombrada fiscal general en la oficina del fiscal. La persona que se encargó de este ascenso fue usted, jefe Gant. ¿Pero qué beneficio sacaría Gant de ese ascenso? Podría controlar a la fiscal general como una marioneta. Es decir, podría ejercer una autoridad ilimitada sobre todas las investigaciones. ¿Quiere usted decir que, a pesar de la apariencia temible del señor Gant, le gusta jugar con marionetas? Por favor, juez, fuera de la sala, por favor, coged a alguien más competente. ¡Silencio en la sala! ¡Ah, yo entiendo! Por marioneta, se refiere a que... se refiere al que es obligado... Muy bien, se ha cortado, no me ha dado tiempo a leer, en fin. ¡Admítalo, Gant! Usted ayudó a Lana Sky a falsificar las pruebas. Su motivo, nombrarla fiscal general para luego controlarla a sus anchas. Righty, pequeño, tienes una imaginación desbordante. Deja que te pregunte algo. ¿Qué? ¿Puedes probarlo? Demuestra que yo controlaba a Lana. Por ejemplo, ¿hay algo en la declaración de Lana que te induzca a pensar algo así? Lana... Lana se calla para proteger a Emma. Nunca declarará contra Gant. Me temo que sin pruebas, sus afirmaciones se quedarán en meras conjeturas. a menos que... que eso también ocurriese en este incidente. ¿Este incidente? ¿Qué incidente? Por supuesto, hablo de... la muerte del inspector Bruce Hoffman. La fiscal general se ha comportado de forma extraña durante todo este juicio. Es como si... alguien la estuviese controlando. Worthy, ten cuidado con lo que dices. No querría que te pasase nada malo. ¿Más? O sea, ¿qué no le ha pasado ya a Edgeworth? Ajá. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir, su señoría, es que el jefe Gant está implicado en la muerte del inspector Bruce Hoffman. Y no solo eso, sino que además pretende cargar a Lana con las culpas para cubrir su implicación. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué? ¡Silencio! ¡Orden en la sala! ¡He dicho silencio! ¡Señor Wright! ¡Usted tiene que estar bromeando! ¿Eh? Esto... Esto es una ofrenda terrible hacia el más alto cargo de las fuerzas del orden. ¡Acusar al jefe de la policía de chantaje y de asesinato! ¡Eso es... ¡Imposible! Es mío, le va a dar un patatús al... al juez. Su señoría, lo único que hago es repetir con palabras más simples lo que ha dicho el señor Edgeworth. Es decir, échale las culpas a Edgeworth, no a mí. Demasiado tarde, señor Wright. Ya no podemos echarnos atrás. Parece que está decidido a llegar hasta el final de este asunto. ¿Puede demostrar esto, señor Wright? ¿Que el señor Gant, el más alto cargo de la policía, está implicado en el crimen? Buena pregunta. A pesar de su rango de subtítulo, el jefe Gant no es más que un hombre. La cuestión es, ¿es un criminal? Creo que las pruebas nos lo dirán. ¡Ya veo! Muy bien, de acuerdo. Muéstrenos esa prueba que relaciona el jefe Gant con el asesinato de Guzman. Pero le advierto que... más vale que sea una prueba sólida. A ver, con Guzman... ¿Quién le relaciona con Guzman? Ah, vale, ya sé. Lo del registro del carnet que estaba y su número, ¿no? Supongo que será esto. ¿Esa es la lista de carnés? Sí, que muestra a las personas que entraron en la sala de pruebas el día del crimen. Había un número en la lista cuyo dueño no pudimos identificar ayer. 777 7777 Lo siento, pero no podrás demostrar que ese es mi número de carnet. Es su número. ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? La caja fuerte del despacho del jefe Gant requiere un código para abrirla. Un código de 7 cifras. ¿7 cifras? ¿Pretende decirnos... Eso metemos, su señoría. El código era 777 7777 Como el último número de carnet que nos queda por identificar. Jefe Gant, usted entró en la sala de pruebas el día del crimen. ¡Oh, esa cara! Ya se nota que le estamos pillando. Se está cabreando. ¡Orden en la sala! Jefe Gant, ¿qué tiene que decir a esto? Nada. La investigación de la defensa en mi despacho va contra la ley. Y conseguiré que el señor Wright reciba la máxima penalización por ello. Pero ahora, este tribunal le exige una explicación sobre el uso de dicho carnet. ¡Jefe Gant! ¿Entonces lo admite? ¿Usted entró en la sala de pruebas el día del crimen? ¿Y qué? Soy el jefe de la policía. Tanto en la sala de pruebas como en el baño. ¿Qué importa? Puedo entrar donde me plazca. Dígame, ¿cuando entró en la sala iba solo? Siempre voy al baño solo y a la sala de pruebas también. No estaría el inspector Guzman con usted aquel día, ¿verdad? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Por qué iba a estar conmigo? Llevaba días sin verle. ¿Dice que llevaba días sin verle? Jefe Gant, me temo que se acaba de traicionar a sí mismo. Aquel día, usted estuvo con el inspector Guzman. ¿Qué quiere decir? El objetivo de este juicio, este juicio es determinar la culpabilidad de la Neskay. No, su señoría. El objetivo de este juicio es descubrir la verdad. Si el jefe Gant se reunió con la víctima al día del crimen, debemos descubrir una única cosa. ¿Qué ocurrió durante dicho encuentro? En ese caso, señor Raid, le exijo que nos muestre pruebas. Demuéstrenos que la víctima estuvo con el jefe Gant el día del crimen. Es que, que muestre que perdió el carnet no creo que sea suficiente para decir que estuvo con Gant. A ver, voy a probar a presentar lo del informe de objetos perdidos, pero no estoy segura de si será esto. Vale, parece que sí. El inspector Guzman perdió su carnet el día del crimen. O, para ser más exacto, Jake Marshall se lo robó. Así que el inspector Guzman hizo una reclamación por un objeto perdido. Y esa reclamación tuvo que hacerla ante el jefe de la policía. Ah, claro, es cierto. Por tanto, usted tiene que tener dicho informe. Sí, o sea, usted tiene que tener dicho informe, sí. Tú no puedes estar seguro de que, o sea, de si realmente hizo esa reclamación. La hizo. Porque lo sé, se preguntará. Porque necesitaba entrar en la sala de pruebas aquel día. ¿Necesitaba entrar? Sí, para realizar el traslado de las pruebas. ¡Oh! El inspector Guzman le llevó esa declaración, jefe Gant. Reclamación no declaró. Después, usted acompañó al inspector a la sala de pruebas. ¿Yo la acompañé? Es la única forma de que el asesino y el inspector Guzman entrasen en la sala. Espera, adivina lo que vas a decir ahora. Que yo, el jefe de la policía, asesiné al pobre Guzman. Exactamente. ¡Pero espere! El jefe no tuvo por qué acompañarle a la sala de pruebas. ¿Le puedo bastar con dejarle su carné? Sí. Ahora que lo mencionas, creo que eso es justo lo que pasó. Sí, no, ahora, venga, ahora es justo lo que pasó, venga, ya. Lo siento, pero eso no es posible. Según el registro, su carne solo se usó una vez, pero usted nos mostró su carne antes. Si se lo hubiese prestado al inspector Guzman, lo habrían encontrado en su cadáver. ¡Noooo! Dios mío, esa imagen. Señor Gant, usted no... es muy probable que el crimen no fuese premeditado. Nadie en su sano juicio elegiría la comisaría como escenario de un asesinato. Tras el crimen, usted llamó a Lana a la oficina del fiscal. ¿Por qué? Para desembarazarse del cadáver de Guzman. Sin embargo, el cadáver apareció en el aparcamiento de la oficina del fiscal. ¿Cómo pudo llevarlo hasta allá? Estuvo en el departamento de policía todo el día. Y todos sabían que Lana iba a estar en la oficina del fiscal tras la ceremonia. Todos, excepto yo, parece ser el pobre Fénix ahí marginado. Aún así, sigue siendo el jefe de la policía. Usted cuenta con todo el cuerpo a su disposición. ¿Te piensas que se lo encargué a un agente? Oye tú, lleva este cadáver a la oficina del fiscal. Más bien no. Habría sido gracioso la verdad. Jefe Gant, usted dejó todas las pruebas necesarias para que podamos demostrar que usted trasladó el cuerpo a la oficina del fiscal. Y yo que todo este tiempo pensaba que era una prueba sin ningún valor. ¿Cómo pudo el jefe trasladar el cadáver? Señor Wright, muéstrenos esa prueba. Para desplazar el cadáver, el jefe Gant usó esto, el coche de Edgeworth. Tendré que presentar el recibo. Así es como trasladó el cuerpo del inspector Guzman. ¿Un recibo de aparcamiento? Miles Edgeworth. Quiere decir... El cuerpo encontrado en el maletero del coche de Edgeworth... Creo que está claro lo que sucedió. el cadáver se trasladó por medio de ese coche. ¿Quiere decir que... yo... que yo traslade el cadáver? Pobre Edgeworth. Exacto. Pero espere, pero si ya le dije que no tenía intención de volver a mi oficina tras la ceremonia. Pero volvió. Dígame por qué. ¡Ah! Me pidieron que fuera allí. Me lo pidió Gantt en persona. Me dijo que quería que guardara un destornillador en la oficina del fiscal. En cualquier caso, el día del incidente lo llevé a la oficina del fiscal. Pero ya ve. Lo que en realidad llevó a la oficina del fiscal no fue un destornillador, sino el cadáver de la víctima en su maletero. Pues menos mal que no le dio por abrir el maletero. El cuerpo del inspector Woodman se desplazó en el maletero del coche del señor Edgeworth. Sí, a no ser que el jefe Gantt pueda darnos otra versión. ¿Por qué le iba a pedir al señor Edgeworth que trasladase pruebas de un caso cerrado? Solo hay una explicación posible. Para llevarle el cadáver a su cómplice, la señora Lana Sky. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasa aquí? ¿No deba refutar las escandalosas acusaciones de la defensa? Recuerde la fotografía que la señora Star sacó en la oficina del fiscal. En esa foto no se ve cómo meten el cadáver dentro del maletero. Más bien todo lo contrario. En la foto se ve cómo sacan el cadáver del maletero. Señor Want por favor dígalo. Creo que es la hora. ¿La hora? Lo siento Wrighty pero el señor y yo hemos quedado para comer y hay que llegar temprano para que te sirvan las especialidades del día. Vale y ahora te vas porque sí venga ya. Pero mi interrogatorio aún no ha terminado. ¿Te acuerdas de lo que te dije antes? Un jefe de policía cuenta con todo tipo de armas a su disposición. ¿Armas? Como el derecho a negarse a testificar. Quiero acogerme a ese derecho. ¿Qué? Ese derecho no puede usarse a la ligera. Hay ciertos riesgos a tener en cuenta. ¿Cree que puede escabullirse así como así? ¿Escabullirme? No me hagas reír, Wolfie. Yo apuñalé al pobre Guzmán. Es eso lo que quieres que diga, ¿no? Pero de tener alguna prueba concluyente ya nos la habrías enseñado. Bueno, y yo... ¿Crees que le encargué a Lana que se deshiciese del cadáver? De haber sido así. Demuéstralo y acabemos ya con esto. Se lo repito, señor Wright. Demon Gant es el actual jefe de la policía. Este tribunal no tolerará ninguna acusación contra él si no va acompañada de pruebas. ¿Y bien, señor Wright? ¿Su... su señoría? ¿Tiene alguna prueba concreta? ¿De que Gant asesinó a Guzmán y ordenó a Lana Sky que se deshiciese del cuerpo? ¿Tengo alguna prueba concreta? Yo diría que aún no, pero voy a echar un vistazo rápido al acta del juicio. Yo diría que aún no. Voy a decir que todavía no tengo. No conviene enseñar pruebas cuando ni yo mismo estoy convencido de ellas. No, su señoría. De momento no tengo ninguna prueba concluyente. Sí. ¿Lo ves, señor? En ese caso, este tribunal se ve obligado a que penalice... a penalizarle por sus acusaciones contra el jefe. ¿Qué? ¿Qué? Solo juegos y las apuestas son altas. Y parece que la diosa de la fortuna hoy está de mi lado una vez más. Bueno, señor, te dejo el resto. Ay, se puede ir así porque sí. Qué bien. Le había avisado, señor White. Esto es una afrenta a un agente superior de las fuerzas de orden de nuestro país. ¿Qué? Ah, vale, ya decía yo. Y, ojoder, alguien tendrá que venir aquí a impedir que nos maten. Con que la diosa de la fortuna, ¿eh? Pues deberíamos tener unas palabras con ella. Señor Edgeworth, ¿qué quiere decir? O más bien, con una dama que conoce toda la verdad de este caso. Y a la que aún no hemos tenido el honor de escuchar. Ah, Alana, claro. Una dama que conoce toda la verdad. Otra testigo. A falta de pruebas concluyentes, tendremos que recurrir a los testimonios. Pero el jefe Gunt se acoge a su derecho de no declarar. Hay alguien más. Otra testigo que disipará todas las dudas planteadas en este juicio. Alguien que se encuentra en esta misma sala. Señor Edgeworth, ¿de quién se trata? Hm. ¿Por qué me lo pregunta a mí, su señoría? ¿Ya no se acuerda? Hoy es la defensa la que llaman a los testigos. Es verdad. Señor Wright, ¿existe esa testigo? Es posible que se niegue a contar la verdad. Pero ya no hay vuelta atrás. Sí, su señoría. La defensa llama a declarar a... La acusada... La acusada... ¿La señora Lana Skye? Ella estaba en el aparcamiento subterráneo a las 5 y cuarto, el 21 de febrero. Su misión, deshacerse del cadáver. Siguiendo las órdenes de cierto personaje. ¿Señor Edgworth? La acusación no tiene nada que objetar, su señoría. Muy bien. Este tribunal va a tomarse el último descanso del día. La sesión se reanudará en 15 minutos y escucharemos el testimonio de la acusada. Se levanta la sesión. Espera. ¿Eh? Hola de nuevo, Gant. Señor Gant, pensaba que se quería ir a almorzar. Escúchame bien, Lana. Se dirige a Lana. No creo que haga falta que te lo diga, pero si das la razón al señor Wright, las consecuencias serán terribles. Ahí amenazándola delante de todos para que parezcas aún más inocente. Eso es. Tu hermana será declarada culpable del asesinato de Neil Marshall. Pero a ver, fue un accidente y además es menor de edad, o sea... Esto no va bien. Aunque, claro está, tú nunca apoyarías estas acusaciones inaceptables, ¿verdad? De todas formas, quedas advertida. Bueno, me voy, que he quedado para almorzar. Dios mío. Muy bien, si no hay más objeciones, se levanta la sesión. Pero bueno, aquí no hay... nadie. Qué raro. Dialga siempre está aquí. ¿Dónde puede estar ahora mismo? Ese Sablai dijo que Dialga enviaría a tu sustituto al pasado. Pero enviar a otro Pokémon al pasado... supongo que requeriría una inmensa cantidad de energía. Todo aquí viene, Y así de aquí. a tu sí